Vamos a despedirnos con este último tema, ya tiene que venir Alejandro, así que vamos a hacer un tema que nos pertenece. En realidad le pertenece a mi compañero aquí, el primero voz y la guitarra rítmica, el turco Sir. Un aplauso para él. Después, con mucho cariño, vamos a dedicar directamente el tema para el polaco Herrera. No, 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 no. No, 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 no No, no me faltes nunca, amor de mi vida Eres tú la dicha de mi existir Eres tú la estrella que alumbra mi alma Y el amor inmenso que vive en mí El fallado de un foco en el cielo está La luna está triste, ya no brilla más Eres tú mi consuelo, eres mi verdad Sos el universo, mi felicidad No, no me faltes nunca, amor de mi vida Eres tú la dicha de mi existir Eres tú la estrella que alumbra mi alma Y el amor inmenso que vive en mí Se merece un aplauso muy, pero muy fuerte Enzo, el turco sir, el polaco Los hachas de mi tierra, muchas gracias chicos Un saludo